les dije que tenemos veintiuna provincias en alerta ayer les dije que eran dieciocho y cada día va creciendo y parece que se va a mantener ahí si va la foto y dice que el COE eh dice que hay veintiunas provincias en alerta y dieciséis de ellas ayer eran catorce hoy son dieciséis están en verde las amarillas están Espallat, Puerto Plata, La Vega, y Monseñor Noel, Santiago también, mientras que las verdes se encuentra Dajabón, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Duarte, Samaná, San Juan, Ato Mayor, Valverde, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, María Trídera Sánchez, La Alta Gracia, Santiago Rodríguez, el Seibo, Sánchez Ramírez, y hermanas Miraval. Todo eso quiere decir que deben tener precauciones. Ya lo saben. Eh, parece que va a continuar, así es que no cantemos victorias aquí en Santiago, porque parece que como estamos en alerta amarilla, va a seguir lloviendo. Aunque no amaneciera lloviendo, va a seguir lloviendo. Tenemos por ahí que el presidente solicitó cuarenta y cinco días más a las cámaras del Congreso Nacional para hacer el estado de emergencia y tratar lo de la pandemia del COVID-19. El presidente va para ocho meses gobernando este país y esos ocho meses lo ha tratado a través de estado de emergencia y nosotros toque de queda. Así es que en el día de hoy, la Cámara de Diputados verá qué pasó, que va a conocer esa solicitud que le hiciera el presidente de la República, y si de ser aprobado el estado de emergencia, estaríamos ya entrando de nuevo a partir del día dieciséis de este mes de abril, o sea, de la próxima semana. Y por ahí vamos, señores, porque la pandemia continúa por encima de todo. Nadie se escapa de ahí. Y otra vez nos vuelven a cantar el toque de queda, inmediatamente se apruebe. Hoy se va a conocer ya en la Cámara de Diputados, inmediatamente se ha aprobado la Cámara de Diputados, pasaría al Senado, que ya eso es prácticamente ratificar, y luego entonces entraría el Poder Ejecutivo promulgando lo que sea ese estado de emergencia. sigan ahí, que seguimos en cuarentena y todo lo que nos pidan, pero queremos salir de esto.